¿Ves? 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 Yo hago un personaje muy varonil de la Casa de los Dibujos que se llama Sander ¡Sander! ¡Sander! ¿Hola? ¿Hola? ¿Probando? 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 ¿Cómo están? Mi nombre es Sander de la Casa de los Dibujos y quiero hacer una declaración pública ¡Publica! ¡Publica! Ya dice cómo los tengo a todos ¡Publica! Quiero hacer una declaración ¡No soy gay! ¡Estoy en... ¡Oh! ¡Estoy en una condida interminable para salvar a mi novia! ¡Oh ya! ¡Oh! Aunque no sé por qué cada vez que veo a Capitanazo ¡Ay! No sé por qué cada vez que me paro en el escenario con este micrófono de dos puños cabeza libre en la mano ¡Ay! No sé por qué me acuerdo de él ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad, no saben... No... ¡Ya Eduardo! ¡Se acabó! Es que luego me queda el papel banda ¡No saben! ¡No saben! ¡Ya! No saben de verdad la cantidad de anécdotas que me han pasado con Sander ¿Por qué esto que te digo de que... Digo... ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, soy Sander! Todos los hombres, los que son muy machos ¡Ja, ja, ja! Y se emocionan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué, chicos? ¡Ja, man! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa eso? ¡De verdad! ¿Y no saben la de anécdotas? ¿Quieren que les cuente una? ¡Sí! ¡Uh! Una vez... Ok... Una vez estaba en mi querido Monterrey Al noreste de México Hay una ciudad llamada Monterrey ¿Han oído hablar de Monterrey? ¡Sí! Para la gente que no sepa, Monterrey está al noreste de México Monterrey es una tierra donde se dan las carnes asadas Tienen un cerro muy famoso, que es el famoso Cerro de la Silla Allá no hay agua No hay agua ¿Cómo no? Allá te casas con tu prima Es muy común allá en Monterrey Allá es la tierra donde se dan los machos Unos con otros Bueno, pues una vez estaba en mi querido Monterrey Hace como 15 años Cuando recién estábamos estrenando la serie Y a la hora de los autógrafos Se acerca un tipo grandote Como un 90 fácil Con una espalda así De verdad El tipo tenía unos brazos Así En serio, era así El típico norteño Camisa abierta de cuadros, pelo en pecho Blue jeans, botas, picudas O sea, una correa con la hebilla así súper grande El típico norteño con sombrero así Tenía unos brazotes así El güey tenía unas piernas Se acerca el tipo este Se acerca el tipo este ¿Saben qué es en México? ¿Saben que cuando en México decimos la palabra J ¿Saben a quién nos referimos? ¿Si lo entienden? Ok, bueno Una J es como una manera perspectiva de referirte a una persona homosexual Ok, bueno Se acerca este tipo así grandote Y me dice Buenas noches ¿Cómo estás? Mucho gusto Yo soy No sé, ¿cómo te llamas? Andrés Yo soy Andrés El que llega cada mes Mucho gusto Y me da la mano Y yo soy de Y de esos que te dan la mano y te apriétan así de No, te voy a lastimar como crees Pero de esos que te hacen Y yo soy de ¡Ay, mi mamá! Mucho gusto Oye Este Que tú eres el que dobla el jotillo ese al Sander Sí Eran como las ocho y media de la noche Y todavía había gente en el evento O sea, no, 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 no solos Cálmense, cálmense Y yo, sí soy yo Ah, pues quiero ver si me puedes hacer una grabación En mi celular Y yo, ok, sí Y que se lo saca Y que no lo pone a la boca ¡El celular, hombre! ¡El celular! ¡El celular! ¡Más pensado! ¡Que me lo pone enfrente! ¡El celular! La Freda, no sé Que me lo pone yo así de... Bueno, con el celular sí para grabar Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Soy Sander de la Casa de los Dibujos Y quiero decirte que Las uvas son divertidas Y yo con mi pinche cara de estúpido así Y el otro así Y quita el teléfono Y borra lo que acababa de grabar Y dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo borra y me dice No, hombre, grábame algo acá Como más atrevido Algo más divertido Algo como para... Pues no sé Algo como... Alguna de las frases del programa de televisión Algo que sea como... No sé Como más del personaje Y yo dije, ok Y me lo vuelvo a poner en la boca ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! El que solo se ríe de sus maldades ¿Se acuerda? Bueno, me lo vuelvo a poner enfrente Y yo así de... Andrés 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 Hola Andrés Yo he tenido mucho sexo gay en la vida ¡Mucho! ¡Mucho sexo gay! ¡Mucho! ¡Tanto sexo gay! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto sexo gay! ¡Tanto sexo gay! ¡Tanto sexo gay! ¡Ay de la vida! ¿Verdad que sí Andrés? Y Andrés así Yo dije, bueno, ¿qué? O sea, es una frase de la serie Con contexto sexo ¡Ahí está! ¡Ya! Lo vuelve a borrar ¡Ya la vida! ¿Qué pasó? Se acerca Se agacha Y ahí perdió Se agacha Y me dice No, grábame algo acá como más Más... Más... Más íntimo Más fuerte Más... Y me acuerdo perfecto Volteó para un lado Volteó para el otro Que no viera a nadie Y me dice Algo como para tocarme En mi casa Y mi sander interno Empezó a correr así ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Pero lo peor fue lo que me dijo al final Me dijo Nada más rápido Porque ahí viene mi esposa ¡Oh! Y entonces comprobé lo que dice el famoso refrán mexicano Mientras más picuda la bota Más pasiva la jota Y así como eso me han pasado muchas Ya después le di el número de la habitación en la que estaba No es cierto No es cierto Pero bueno, ¿qué más he doblado? Soy la voz de... El doctor Espiráculo en los pingüinos de Madagascar Y que dice Voy a acabar con ustedes pingüinos Soy la voz de... Soy la voz de... ¿Conocen una caricatura que se llama Los Drones? ¡Ah! ¡Ok! Aquí tienen que doblo